Vivo al templo y al compás, vivo a punto de estallar Vivo sin saber que vivo y no dejo de respirar Y aunque a veces he pensado en poner punto y final Aunque vivir descansado, siempre quiero vivir más Vivo a punto de salir huyendo y no volver la vista atrás Tras de abandonarlo todo y que todo me dé igual Pero cuando estoy a punto de iniciar esta carrera sin final Algo me frena y me endereza y me coloca nuevamente en mi lugar Gira, gira la vida como una rueda que nunca tiene Gira, gira la vida como una rueda que nunca tiene final Gira, gira la vida como una rueda que nunca tiene final Gira, gira la vida como una rueda que nunca tiene final Gira, gira la vida como una rueda que nunca tiene final Gira, gira la vida como una rueda que nunca tiene final Gira la vida como una rueda que nunca tiene final